El Monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África, es patrimonio de la humanidad por la diversidad ecológica que tiene. Aquí les quiero mostrar un poco de cómo es la naturaleza en Tanzania. Tanzania es famosa por tener al Parque Nacional Serengeti, uno de los más famosos en el mundo. Esto es lo que hace muy especial a Tanzania, la vida salvaje, puedes visitar los parques nacionales, ver muchos animales. Es un país muy lindo, de verdad. Carlos Solís creció en el Callao y desde pequeño fue formando su futuro. Nosotros en el Colegio Nacional Callao teníamos un curso donde nos enseñaba un poco de botánica y la importancia de nuestros recursos naturales en el Perú. Es así como comencé a interesarme por lo que actualmente hago. Hace 10 años salió del Perú para estudiar, especializarse en cómo conseguir energía de la misma naturaleza. Así llegó hasta África. Me encuentro trabajando hace un año con energías renovables, llevando soluciones como acceso a electricidad, bombeo de agua solar para irrigación, a comunidades, ONGs, hospitales y etc. Por más que las riquezas naturales abunden en Tanzania, todavía hay una gran mayoría viviendo en pobreza extrema. Más del 70% de niños sufren anemia. Pero con lo que Carlos hace ha logrado que pueblos enteros que no tenían agua para sembrar, hoy tengan alimento. Que zonas donde abundan las enfermedades, hoy estén en paz con agua limpia. O aquellos sitios que no tenían luz para trabajar y producir, hoy sí puedan hacerlo. Todavía existe mucha gente que no tiene acceso a servicios básicos como agua potable o saneamiento. Y una de las grandes dificultades que yo también me he dado cuenta aquí es el alto grado de corrupción, que se manifiestan en pequeños detalles como soborno a un policía hasta grandes escándalos del gobierno. La realidad allá no es tan diferente a la nuestra. Las calles en Tanzania pueden asemejarse bastante a algunos pueblos del Perú. Es el lugar donde yo vivo hace un año y el transporte normal que usamos son los Bora Bora, los mototaxis. El deporte más importante es el mismo que se ve en nuestras calles. Aquí en Tanzania también es muy común ver a gente jugando fútbol en la calle. Pero no en la calle, ¿no? Es como un parque. El comercio no se queda atrás. Lo que es muy famoso en Tanzania es encontrar los mercados de segunda mano por la calle. Es casi muy natural tener que comprar zapatos, ropa. Cuando estuve en Nairobi también lo vi, es muy grande. Cuando estuve aquí en Tanzania, en Dark Salon, que es la capital, o aquí en Arusha, también encontré bastante estos tipos de mercados de segunda mano en la calle. Carlos sueña con regresar al Perú y poder hacer aquí lo que ha logrado en África, llevar energía a pueblos abandonados. Yo sueño con que el Perú sea un país más homogéneo, donde la discriminación desaparezca y tengamos iguales oportunidades para todos. Por eso es importante que todos puedan intentar hacer lo que les gusta y que continúen, ¿no? Cuando se sienten que es imposible, solo que continúen intentando. Gracias. 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 Gracias.